Hermanos, les quiero contar un lindo testimonio que pasó ayer en mi vida justo después de la enseñanza de la hermana María Luisa. Yo desde hace un año y medio tenía un hongo en mi piel, en mi cabello y mi cabello se empezaba a caer y se caía. Fui a la ciencia médica, fui diligente, la doctora me mandó algunos medicamentos, los cuales no me hicieron nada porque el hongo seguía y me apliqué muchas cosas y nada que desaparecía el hongo. La hermana María Luisa en esta enseñanza ha dicho, hermanos, voy a orar por las enfermedades en general. Si usted tiene una, pedir al Señor. Justo ayer en la oración al último de la enseñanza, la hermana decía las enfermedades de la piel y del cabello y yo en ese momento comencé a llorar y a llorar. Yo no paraba de llorar, era algo inexplicable, pero algo tan lindo a la vez. Y yo dije, ya, ya, el Señor a mí me sanó. Después de la oración yo seguía llorando y llorando y yo le daba gracias al Señor porque yo le dije, ya, el Señor a mí me sanó, ya, yo no tengo nada. En ese momento entra una persona al lugar en donde yo estaba y yo le digo, me podrías hacer el favor de ver acá, a ver qué tengo. Y le muestro la parte en donde tenía el hongo y me dice, no, no tienes nada, ¿por qué me muestras? Nada más tienes unos rojos. Y yo en ese momento me miro al espejo y tenía unos rojos como si me hubieran quitado todo, todo lo que tenía y yo no paraba de llorar. Y yo le decía, Señor, gracias. Yo le decía, Señor, gracias por esto tan grande que has hecho en mi vida, hermanos. Y no solo con eso, yo le decía al Señor, después, Señor, yo iba a leer la Biblia y yo le decía, Señor, mire que mis lentes están dañados, ya los tengo que cambiar. Y desde febrero que fui al doctor, Señor, no me han notificado cuando tengo que ir a reclamar los nuevos lentes por todo esto, que estamos en aislamiento y no están trabajando. Y yo decía, Señor, y cada vez que voy a leer la Biblia, ya pues me amareo porque ya esta no es la fórmula que yo debería usar. Hermanos, y nos pasaron cinco minutos cuando se me notifica, me llega un mensaje y me dice que la óptica ya tenía mis lentes listos y que me lo podían hacer llegar a mi casa. Y yo, yo le decía, Señor, gracias porque no han pasado ni cinco minutos. Y ya me diste la respuesta, ya has sido muy misericordioso conmigo. Hermano, yo la felicidad no me caía en el corazón. Yo lloraba de la alegría, pero era algo inexplicable. Yo lloraba y lloraba. Yo le decía, Señor, muchas gracias por lo que haces conmigo. En esta tarde he hecho demasiado, mucho conmigo. Y le daba las gracias. Y no me canso de darle la gloria y la alabanza del Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Estas pico para honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Dios, porque yo he visto la misericordia del Señor en todo este tiempo, en medio de mi vida y en medio de la vida de mis seres queridos. El Señor en su santa profecía me decía que Él estaría obrando sanidad a través de mis manos. Y yo veía esta promesa, este cumplimiento de esta promesa, pues, digamos un poco lejos. Nunca me imaginé que el Señor fuera a orar de tal manera. Cuando comenzó lo del coronavirus, esta situación, mi mamá acá en la casa estaba padeciendo de inflamación en una rodilla, porque ella hace muchos años padece una enfermedad en los huesos que le causa mucho dolor. Yo siempre le oraba al Señor y todos estos días en que ella se le inflamaba mucho la rodilla, le clamaba al Señor, pero a la vez sentía angustia porque veía su rodilla más y más hinchada, como si estuviese reteniendo líquidos. Así se le veía su rodilla y ella sufría. El Señor, por misericordia, permitió que ella estuviera viendo las enseñanzas conmigo aquí en la casa. Y en una primera enseñanza la hermana María Luisa hizo una oración al finalizar por sanidad. Y la hermana nos decía que podíamos imponerle manos a nuestros seres queridos aquí en la casa. Yo sentía temor de hacerlo porque yo decía, Señor, yo aún no soy digna de hacer una imposición de manos. El Señor fue muy misericordioso y siguió permitiendo que mi mamá viera otras enseñanzas conmigo. Y en la siguiente enseñanza la hermana María Luisa nuevamente dice que le impongamos manos a nuestros seres queridos. Yo sabía que el Señor me estaba hablando. Es así que ese mismo día también la hermana María Luisa hizo la oración final por sanidad. Y ella habló de aquellas personas que estaban padeciendo enfermedades en sus huesos. Mi mamá y yo al final de la enseñanza nos miramos. Sabíamos que el Señor estaba obrando en ella. Así que cuando terminó la enseñanza, yo me fui a mi habitación y me arrodillé. Y le clamé al Señor, le di las gracias, porque de verdad para mí es mucha felicidad que mi mamá ahora esté viendo las enseñanzas conmigo. Le pedí al Señor que me respaldara, que yo quería imponerle manos a mi mamá y que recordara esa promesa que él me había hecho de que estaría respaldándome. Y de que estaría obrando sanidad a través de mis manos. Y que tuviera misericordia de ella y mirara la disposición de su corazón, con la cual ahora estaba atenta a sus enseñanzas. Fue así, hermano, como yo le puse un asiento, sentí a mi mamá, le expliqué cómo iba a ser la imposición de manos. Me encomendé al Señor, oré mucho, impuse las manos, hermano, y para la gloria y la honra del Señor. A mi mamá se le desinflamó su rodilla y hasta el día de hoy no ha vuelto a padecer de esa inflamación. Esto lo testificó para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Quiero contarles que después de la oración de la hermana María Luisa y de las profecías que hemos recibido a través de ellas, en donde el Señor nos ha dicho que no temamos que Él está con nosotros y que nos va a proveer todas nuestras necesidades, es así como el Señor ha permitido que a mi hogar llegue un mercado, que llegue un dinero consignado de un amigo de mi esposo. Igualmente estábamos pendientes de pagar unos servicios públicos y el Señor, mientras estábamos viendo la enseñanza de la hermana, la alcaldía del municipio en el cual yo vivo, estaba anunciando que iba a pagar el servicio público por dos meses. El Señor ha permitido también que por medio de personas lleguen a nosotros elementos necesarios para nuestra manutención y para la de mis niños. Igualmente, antes de que iniciara todo el tema de la cuarentena, los primeros días, yo tuve que ir al médico por una situación de columna, tuve una lumbalgia y al acudir al hospital se me pegó un virus respiratorio, yo tuve dolor de garganta y cuando iba a mi oficina o a transportarme empezaba a sudar de una manera muy fuerte. Igualmente, ese fin de semana siguiente no pude ir a la iglesia porque me sentía muy enferma. Yo le pedí al Señor, oré y le pedí al Señor que tuviera misericordia y que no permitiera que yo me fuera a enfermar de ese virus. Y es así como el Señor tuvo misericordia y me decía que no temiera, que yo porque pensaba mal, que Él estaba conmigo, que me iba a guardar. Y es así como en un día yo sentí mejoría y todos esos síntomas se me quitaron. Todo esto lo testifico para engrandecer el nombre del Señor y para resaltar el valor que Dios le ha dado a su ministerio. Testifico para gloria y honra del Señor que el Señor nos hablaba en la profecía a mi familia y a mí, que estaríamos viviendo momentos de dificultad, pero que en aquellos momentos estaríamos aprendiendo a orarle y a confiar en Él. Es así como a mi hermano, que es menor de edad, le tocó vivir un momento de dificultad muy complicado en medio de su salud, pues lo llevó al hospital durante tres días. Como es menor de edad debiera estar acompañado. Es así como en aquel lugar, en aquel hospital de la ciudad de Ibagué, donde nosotros estuvimos acompañándolo. Entraban y salían pacientes con COVID-19. Era una situación de riesgo, una situación en la cual nosotros le pedíamos mucho al Señor que nos guardara. Mi hermano duró ese primer día inconsciente en el hospital. Y es así como cuando despertó al día siguiente, él nos contaba cómo tuvo un sueño, donde la hermana María Luisa estaba junto con ellos en un centro comercial y estaban entregando unas ayudas a varias personas. Y en aquel momento ella los veía, a mi padre y a él, y los abrazaba, los saludaba y les imponía manos. Ellos estaban muy felices y veían también cómo después de la imposición de manos, el Señor los libertaba. El Señor les daba alegría en sus corazones. En aquel momento mi hermano despertó. Despertó y nos contó aquella experiencia. Algo que fue muy gratificante para nosotros como familia. Porque vemos cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos protegía y sabíamos que estaba Él con nosotros. Fue así como después de tres días nos dieron de alta, dieron de alta a mi hermano y pudimos regresar a nuestro hogar. El Señor nos permitió aquella experiencia para demostrarnos su poder y su grandeza. Para que nosotros aprendiéramos a orarle, porque en aquellos momentos nosotros solamente orábamos confiando en Él. Le imponíamos manos para que el Señor tuviera misericordia de la salud de mi hermano. Fue así como tanto a mis padres como a mi hermano y a mí nos regocijamos en sus promesas y seguimos confiando, pues Él nos guardó. Él nos protegió de aquel virus que está circulando, no solamente en la ciudad de Ibagué, sino en todo el mundo. Y vemos su poder y su grandeza. Por eso testifico para gloria y honra del Señor. ¡Gracias!